Francia denuncia a la selección argentina de racista por esta canción, escuchen bien. La verdad que obviamente esta canción es horrible, hay que repudiarla y también pedir disculpas a los franceses. Pero hay algo que se olvidan, de las canciones que cantaron ellos en el 2018 en contra de Leo Messi, escuchen bien. Esta canción habla de una persona pequeña, de una persona frágil, que claramente se trata de Leo Messi hasta lo nombran, porque tuvo que tomar hormonas de crecimiento cuando tan solo es de un niño, pero al parecer esto no es discriminación para ellos. Obviamente la doble moral de Francia, estas cosas hay que decirlas, estas cosas hay que contarlas, así que te invito a que dejes tu comentario de repudio también a los cantos de los franceses.